El sistema de juego varía esta temporada en segunda división A y ya se van conociendo nuevos detalles. Los tres primeros de cada grupo de 10 jugarían por ascender a segunda A en una segunda fase. Del cuarto al séptimo clasificado disputarán una segunda parte de la temporada para luchar por meterse en esa nueva segunda división B Pro y los tres últimos de cada grupo pelearán por no descender en la segunda fase prevista. La última información destacable dice que arrastrarán los puntos de la primera a la segunda fase por tanto unos iniciarían esta segunda liga con ventaja respecto a otros según lo realizado desde el inicio de la temporada. En esa segunda fase no jugarán todos contra todos sólo contra los rivales que procedan de otro grupo. No es un sistema ya hecho oficial aún se tiene que comunicar pero en eso trabaja la federación. Los equipos esperan que pronto se den de forma oficial los detalles de esa segunda fase pero de comunicarse este atípico sistema serán muy importantes los puntos conseguidos en cada partido desde el inicio de la temporada ya que seguirán contando en la segunda fase.